En la isla de Jamaica, todos comen las bananas. Al panameño le gusta banana verde, banana madura, banana para el almuerzo, banana para la seda, banana perverso, de banana, de banana, banana rico, banana travieso. María le pidió banana bovine, bovine no se la dio, y María se enojó bovine a bovine. Bovine, 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 bovine. Yo tengo una bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja. Sube, 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 que sube. ¡Ay, ay, ay! Sube, 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 que sube. ¡Ay, ay, ay! Banana en California, banana en México, en México tenemos banana en Tabasco, banana en Veracruz, banana en Monterrey, también en Guadalajara. Banana, eh, banana, eh, banana, eh, banana, sweet banana, 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 banana travieso, banana porverso, banana, banana sweet, dulce banana. Banana, 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 maría le pidió, uepa, mañana bovine, uepa, bovine no se la dio, uepa, y María se enojó, uepa, bovine a bovine, uepa, bovine a bovine, uepa, bovine a bovine. Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ¡ay, que me sube y me baja! Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ¡ay, que me sube y me baja! Sube, 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 que sube. ¡Ay, ay, ay! Sube, 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 que sube. ¡Ay, ay, ay! ¡Banana en California! ¡Banana en México! ¡En México tenemos! ¡Banana en Tabasco! ¡Banana en Veracruz! ¡Banana en Monterrey! ¡Banana en Guadalajara! ¡Banana enrimination! ¡Banana en Lemon tin 여러분! ¡Banana enительно! ¡Banana enBC! ¡Banana en noisy! ¡Banana en Надо Lemgar Móvile, móvile, móvile a móvile. Móvile, móvile, móvile.